El regreso de los Bravos de León ya se... No la creías, ¿verdad? No, 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 sí, digamos, por supuesto. Eras escéptico con respecto a esa volcita. No, no, de ninguna manera. Bueno, por supuesto sabemos que es un proyecto complicado, ¿no? No es sencillo traer una franquicia de esta liga, sobre todo mantenerla. ¿Crece en equipos en la liga o se viene la que está en otra parte? ¿Alguna quedó vacante? Sí, la que se viene es la franquicia de Broncos de Reynosa, de la misma manera que ocurrió en el año de 1983. A esa franquicia del norte, bueno, viene aquí a León. Déjanos reírnos en béisbol. Y sí, sí, exactamente. También hubo otro cambio, los de la franquicia de Delfines del Carmen, se va a Durango, como los alacranes. Ciudad del Carmen. Exactamente. Y bueno, pues justamente como la persona que está encabezando este proyecto, justamente Mauricio Martínez, lo tenemos en la línea telefónica para que nos platique más acerca de esta aceptación de los dueños. De este hecho, digamos. De este hecho, exactamente, ya se aceptó justamente, se dio el aval para que los bravos de León ocupen esta franquicia. Mauricio Martínez, muy buenas tardes. Sí, Luis Omar, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Soy Arnaldo Cuellar. Arnaldo, buenas tardes a todos. Vamos a ver. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, pues Mauricio, el martes pasado, el primero de noviembre, pues se dio la asamblea, lo platicamos aquí antes, pues a esta hora justamente, todavía no se daba, digamos, esta resolución en donde los presidentes de la Liga, durante la asamblea de dueños, pues ya daban el aval justamente para que los bravos ocuparan esta franquicia. Platícanos cómo se dio este hecho el pasado martes. Pues fue una jornada media complicada porque, este, ahí había un pequeño porcentaje de dudas que pudiéramos soltar la franquicia, pero finalmente nosotros cumplimos con los requisitos que nos habían pedido y a final del día salió ya, el dueño del equipo campeón que es Puebla, a darnos la noticia que el León estaba adentro. Y pues bien, la verdad es que estamos contentos. Pino nos ratificó, el presidente de la Liga Mexicana nos ratificó que el León estaba también dentro de la Liga Mexicana. Y pues bien, la verdad es que lo tomamos con mucha alegría, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad porque es un proyecto que implica demasiado trabajo. De hecho, desde la noticia, pues hemos estado en llamadas, viendo opciones de gentes deportivos, de managers, de mil cosas que tenemos que ya estar trabajando. Pero bueno, a final ya estamos muy contentos porque la ciudad se merece de ya tener un equipo de alegría profesional. Está el aval, Mauricio, que digamos era lo más importante, a lo mejor no lo más difícil, pero sí lo más relevante para poder darse el regreso de los bravos. En esta situación, ya con el aval, ¿qué podría, digamos, ya obviamente ahora hay que trabajar con la franquicia, pero qué podría, digamos, evitar que los bravos de León jueguen en el próximo año? No, no, nada, ya no es vuelta para atrás. Ya definitivamente ya está en el calendario. Para el 2017 ya está en marcha Nueve Bravos, ya está listo. Igual la gente de Durango también tiene que funcionar, también ya está autorizada la plaza. Y pues bueno, ya no es vuelta para atrás y estamos trabajando así que a mil por hora para poder salir en tiempo a temporada que empieza a finales de marzo. ¿Y la situación legal de la franquicia? ¿Cómo sale esta franquicia de allá de Reynosa? Pues sale por cuestiones ahí de inseguridad, de que la gente ya no acudió al estadio y sale directamente hacia Liga Mexicana, toma al equipo y Liga Mexicana nos está traspasando directamente a nosotros. O sea, no hay negociación con los dueños de Reynosa, sino directamente con la Liga. Sí, hubo, sí hay negociación con los dueños de Reynosa porque a final del día ellos siguen siendo los dueños de la franquicia. Nada más que la Liga tomó por seguridad y para liquidar algunas cosas que estaban pendientes y pues bueno, se liquida eso y la franquicia sigue siendo de la gente de Reynosa que es con quien negociamos. Pero nosotros siempre estamos negociando por medio de Liga Mexicana para que todo sea transparente y para que no haya una estructura. Ok, perfecto, Mauricio. Se habían acercado justamente con el municipio, era quien había estado más de cerca, pero en última instancia también se acerca a gobierno del estado, ¿no?, a través del gobernador. Sí, a través de él ahí comprometió un recurso para seguir rehabilitando el estadio Don Ingo Santana, pero con quien estamos firmes es con Héctor, el con Héctor es con quien tenemos la seguridad del recurso, ya está listo, y con el gobernador pues hay que ser ahí algunos trámites que la verdad no sabemos si vamos a alcanzar a tenerlos en tiempo y forma. Entonces, con quien estamos al 100% seguros que tenemos el recurso es con el alcalde. Soy Arnoldo Cuellar, Mauricio, para preguntarte, ¿sientes a la plaza madura, deseosa de tener un buen equipo de béisbol, dispuesta a ir al estadio y estar apoyando al equipo, respaldándolo también, pues con entradas, ¿no? Sí, mira, fíjate que en esa parte madura, no porque hay que crear esta cultura, o sea, va a ser un trabajo que tenemos que realizar arduamente porque después de 25 años de ausencia, pues se cortó ahí, hay uno ahí, se dejó un hueco donde han pasado generaciones, pero es un reto importante porque sí hay gente que yo no me imaginaba que le gustaba el béisbol, y era como de Bravos, pues salió mucha gente a apoyar el proyecto, a apoyar como patrocinadores, y yo creo que también con el mundo de gente que tenemos de otros estados, de otras entidades, y aparte con la gente que está extranjera, como los japoneses, creo que podemos hacer algo muy atractivo para que esto, más allá del béisbol, sea una experiencia y el estadio, que sea un espectáculo diferente. Va a depender también de los jugadores que ustedes logren incorporar, ¿cómo andas en eso? Esa parte, nosotros estamos aquí en una franquicia que ya trae el número de jugadores, y trae el manager, trae todo completito, nada más, ahí tenemos que hacer algunos ajustes, porque el equipo de Broncos, de Reynosa, la temporada pasada, quedó en el último lugar, entonces esa parte hay que ver con quién nos puede apoyar, quién nos puede ayudar en la parte deportiva, y pues bueno, nosotros pensamos traer gente deportiva nuevo, manager nuevo, y ya que ellos, entre ellos dos, decidan quién se va, quién se queda, y a quién vamos a traer, esa es la parte medular de este follito. ¿Cómo se estructura un equipo de béisbol, Mauricio? ¿Cuántos jugadores? Y bueno, lo comentas, por supuesto, ¿qué tipo de perfil debe tener un manager del equipo? Pues mira, un gerente deportivo, tendrá que estar viajando, tendrá que estar buscando jugadores, prácticamente, en la parte de Estados Unidos, en Centroamérica, lo que es República Dominicana, Venezuela, toda esa parte de ahí, hay que ver de dónde podemos conseguir los mejores jugadores, y también, que tenga conocimiento del mercado asiático, nosotros hemos pensado en traer jugadores, también de Japón, porque queremos hablar mucho del mercado japonés, queremos apostarle a ese mercado también que vaya, que les guste el béisbol. Sí. Bueno, pues Mauricio, los plazos, pues la liga comienza en abril, comienza en abril, este, el domingo Santana, bueno, va a ser, se le va a realizar una importante remodelación, en estos, ¿cuál sería el plazo para que ir cumpliendo, y que bueno, todo se encuentra a punto para el comienzo de la liga? Sí, es cierto que, se tiene contemplado empezar a hacer la remodelación y la restructura en diciembre, empezar, y terminar a mediados de marzo, o la primera semana de marzo, se tiene contemplado terminar la remodelación. ¿Ese es, también ese es el plazo que les marca la liga? Sí, la liga, y también ya, mismo tiempo con los constructores, estamos en ese plazo, en ese plazo para poder salir. Ok, perfecto Mauricio, bueno pues ahí está, se concreta el retorno de los bravos, como lo comentas, pues el cambio generacional que ha habido, esa brecha de tiempo, será uno de los principales rivales a vencer, pero en lo personal, tú, ¿cómo te sientes con esta decisión, después de los dos intentos que se habían realizado anteriormente? ¿Cuál es tu ánimo, cómo te sientes en este momento, ya después de, unos días después de conocer, ya por fin el aval? Pues ya asimilando la noticia, la verdad es que es un compromiso muy fuerte, ya lo sabíamos, pero es algo que nos apasiona, que nos gusta, y que lo vamos a hacer con mucha pasión, con mucho corazón, es un proyecto que vamos a cuidar como si fuera un Belén recién nacido, y lo vamos a ir llevando paso a paso para que crezca y pueda, nuestro proyecto de bravos que eche raíz aquí en la ciudad, y que quede definitivamente por siempre, es la meta que tenemos nosotros, fortalecerlo en todos los sentidos. Perfecto, Mauricio, pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada y bueno, esperar a ver qué dice el tiempo y por supuesto el trabajo en este proyecto de Bravos de León. No, no, solo preguntarte, Mauricio, antes de despedirnos, no hay riesgo de que si mejoraran las cosas en Reynosa los empresarios dijeran, bueno, pues hasta aquí ya les prestamos un rato la franquicia y ya nos regresamos a nuestra tierra. No, 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 porque estamos haciendo un contrato donde es compra-venta, nosotros vamos a liquidar con los socios capitalistas, nosotros vamos a liquidar esa franquicia y en el momento que la liquidemos la franquicia pasa a ser parte de 100% de la franquicia. Muy bien. Perfecto, perfecto, Mauricio Pérez. Proyecto a largo plazo. Así es. Perfecto, Mauricio Pérez, pues te agradecemos mucho y estamos en contacto para pues en estos meses ver cómo se desarrolla el equipo de Bravos de León. Estamos en comunicación, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias Mauricio. Y enhorabuena. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la situación y bueno, pues como lo comentamos en abril, en abril próximo inicia la liga y ahí podremos ya ver a final de cuentas lo que la gente espera, que el equipo ya esté sobre el parque. ¿Qué le hacen a Domingo Santana muy a fondo? Pues se hablaba de 15 millones, de 15 millones de pesos en una primera instancia. ¿Se modificó algo? ¿Se le quitó? No, realmente se ha mantenido prácticamente igual, ¿no? Algunas remolaciones pero mínimas. Pero mínimas, pero mínimas. Y realmente las condiciones en este momento del empastado, del diamante como tal, realmente no son las idóneas. Hay unas zonas irregulares. graderías. La gradería, pues se le puso pintura hace poco. Realmente a lo mejor ahí es donde están las mejores condiciones. Pero bueno, pues sin duda alguna hay que hacerle un cambio radical al inmueble para que, bueno, pueda albergar. De acuerdo a lo que platicaba también Mauricio Martínez, ese mismo martes, se van a hacer 30 millones lo que se les invierta al Parque Domingo Santana para su remodelación. El aforo se ampliaría de 4 a 10 mil aficionados. Se instalaría, bueno, se cambiara por supuesto el empastado, la gradería nueva que se implementaría, también una pizarra electrónica, un área de comida en los alrededores y bueno, pues para esto también se tendría que utilizar el terreno en donde está el velódromo. Así que bueno, toda esa parte se ajustaría para realizar tanto el parque, tanto el diamante como los accesos, también se realizaría como una especie de pasillo que bueno, pues daría tanto el interior del parque, el área de comida y toda esta cuestión. Así que bueno, pues los cambios son radicales y bueno, pues se tiene cinco meses para realizar esta cuestión y dejar todo a punto para bueno, Como van las cosas con esta administración, me temo mucho. Es muy complicado, realmente es complicado, muy poco tiempo, pero bueno, pues a ver cómo se desarrollan estas cosas. Y bueno, para terminar